Cuando salgo de mi casa Y a la claridad del día Ya se escucha la sonanta Ya se escucha la sonanta Eleganta mi persina ¡A la boca, cabrón! Es caballo en Notre Dame En lo alto del campanal Colgado de la campana ¡Va, va, 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 va! ¡Date quieto con el bombo, hombre! ¡Date quieto con el bombo! ¡O eso, lo liso! Colgado de la campana ¡Va, va, 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 va! ¡Date quieto con el bombo, carajo! Que ya no lo digo más En el campanario de la catedral Y corre y dice Guasimodo Que es de la barba tan feo y tan gordo Y yo vamos a montar Un coro de carnaval Que pone patricos, el litro de bingo La gafa de sol, guitarra delante La pose detrás Que sube la batea y te pone a cantar Corobada Mimosita doblada Carlos borriquero de Andalucía Asómate a la ventana Si no llega acá de misa Pa' cantarte Alcayatita mía Este taquillo por alegría Que el taquito calanguece Guamedo En la torsía Hasta el palo verde Muerto 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 En tu foto de comunión Corobada 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 La más bonita y tronchada De la nación Corobada 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 La más bonita y tronchada De la nación De la nación Yo maldigo al enemigo del hombre Y su santa vida Yo maldigo al enemigo de la mujer y niño Yo maldigo al enemigo de la libertad eterna Yo maldigo al enemigo Yo maldigo al enemigo de tolerancia y cordura También maldigo a sus dioses Y líderes asesinos Y maldigo su conciencia De criminal sinvergüenza Y espíritu retorcido Si tú Si tú quieres dar tu vida Por tu puta guerra santa Lo que ha conseguido Era un mundo unido Pa' luchar con Era tu arma Si tu terrorismo Acaba con nuestra vida Muchos otros quedarán Y esta guerra ganarán Pa' poder gritar Un vivaz La vida Un marco en una botella Amparillo en su alma Niño haciendo un castigo en la clase Vuelto de espalda Un caballo en una cuadra Y así en tres Los apóstoles sin cena Un cura Un cura sin una biblia Una boda sin la carta Manes sin un querido La lluvia sin frío Abrir sin sed Van a santar Una sin estrella Así me a un tan frío Porque estamos ardos ya, de tanto piropear Y seguir viviendo en una mentira Quisiera comparar a los personajes del carnaval Con películas de cine que hayamos visto últimamente Y los gordos del puerto son con lo que quisieran pesar Porque yo lo veo a lobo, al primita mía, igual que torrente O a un crimen, lo que le llaman el patriota Porque escriben la isla, escriben Huelva y escriben Rota Los cazafantasmas son teófila y guerrero Porque buscan un cuarteto que es de la isla y a un coro entero El parto y otros son los de la sírigo carcel Que van a los ensayos vestidos de chamba Y con zapatos de tenia, la comparsa de guiñones Y con la muerte en los chalones Pero hay un cómico que le escribe Vardivia Solo vio del puerto seguramente suene la gloria Con todos los años que tiene serán el regreso de la monja No me pasen más cupones por lo alto de la oro Que solo invento un loteo para poder darte copa Si quieres ganar dinero, que es verdad y que no es mentira Agarra la palanca y tira Quieren en San Fernando alargar la carrera oficial Pero nadie dice nada, empieza a pintar la fuente de la ría Y he escuchado que quieren hasta poner un campo de gol Pero nadie dice nada, empieza a pintar la fuente de la ría Yo no sé si es destilónio o clasicista Pero el que la hizo hombre, el arquitecto, verá chapista Que si con el tiempo se pondrá aún más hermosa Lo malo es que con el tiempo se ponga todavía más mosa Con tal demanda dos operarios al ayuntamiento Cinco kilos pintura, un par de rodillos Y esa risa en un momento Y podríamos pintarla de colores llamativos Una azul y rojo, con verde y amarillo Y seguro que queda la fuente mucho más atractiva A ver si tenemos suerte, viene mi labia y mi la derrima No me pases más cupones por lo alto de la aroma Que solo intento un lotero para poder darte con Si tienes ganas de dinero, que es verdad y que no es mentira Agarra la palanca y tira La luna me está mirando Y acariciándome el pelo Y yo le he dicho, ¿qué pasa? Acariciándelo, juego La luna me está sintiendo Pa' oso, tabacostilla Y con su lujo amarilla Tú ha dado un sopor culo, quilla Lo nuestro peso Cuando estábamos en el campanario con un pasión Empezamos a flipar Decidimos venindo de Francia y salir carnaval Una no pasión, una no pasión Al final no podemos Un toro que somos muy poco Lo mejor que hace una comparsa Una chirigota Un cuarteto ni loco Y golpecé Iba a ir rodando toda la escalera Me partí los dientes y hasta una cadera E hice de codo varias confusiones Y toda la espalda llena de moratones Y hasta la oroja Qué suerte la mía Todo el cuerpo llenito de burdos Me muerde la mano Ella lo tenía Vamos a probar todas las voces para ser una comparsa Se ve cheto no quien llega O tu gracia o del carajo Deje de llamarte el chupa O vamos a llamarte el cepa Dejarse de mamoneo Y de tantos casoneros Que esto sale criminal Y además todos los torcidos Que parecen los queridos De su bien a la final Y ole, y eso Me ponimos un borrico que estaba aparcado Y nos montamos encima todos los orobaos El bongo y la guitarra La caja y la merienda El móvil y la mozilla Pa' llamar a los parientes Y cuando llegamos a la frontera Arca la hormona y la frontera Baila rock, rock, rock de oro vado 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 Poniendo la cadera con los riñones roblados Pasamos la aduana, ya estamos en España Llegamos a Bilbado que es toda la caña Llegamos el borrico, si sabes dónde estaba Leí un cartelito que me lo indicaba Alea, bocosa, caca, cua del berberes A ver quién no entiende eso Baila rock, rock, rock de oro vado 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 Baila rock, rock de oro vado Baila rock, rock, rock de oro vado Venga, venga, andamos todos. 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 Venga, andamos todos. Venga, andamos todos. Venga, venga, andamos todos. Venga, venga, andamos todos. Venga, andamos todos.